¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Gatoxica y estamos en otro vídeo de móvil. Y en esta ocasión estamos nuevamente en el servidor avanzado porque tenemos un nuevo parche y por lo tanto tenemos un nuevo balanceo de héroes. Este último parche también trajo a la nueva heroína Sushin, pero eso lo traje en el vídeo anterior, así que si todavía no viste ese vídeo anda a ver porque ahí explico todo sobre la nueva heroína. Así que bueno gente, te recomiendo que te quedes hasta el final de este vídeo para no perderte de ninguno de los cambios de este parche. Pero antes de empezar quiero recomendarles algo que sé que la mayoría les puede ayudar muchísimo. Muchos tenemos el problema de que al jugar Mobile Legends el pin se nos vuelve muy inestable. Esto es un problema que me pasaba muy a menudo y me terminaba perjudicando muchas de las partidas, pero descubrí la manera de solucionarlo para siempre y ahora mismo ya no tengo ese problema. Mi solución fue Upgear Buster, una app disponible tanto en la Play Store como en la App Store. ¿Cómo funciona? Muy fácil, una vez dentro de la aplicación encontrarás los juegos que tengas instalados con solo seleccionar en este caso Mobile Legends, le damos a acelgar y la app empezará a optimizar el juego para jugar con un pin super estable. ¿No me crees? Te dejo una pequeña demostración. Mira, en esta partida yo estoy sin la aplicación activada y vean mi pin. Mi pin no es muy alto, es normal, pero el problema que yo tenía es que a pesar de tener un buen internet, el pin se me saltaba de 40 a más de 100, a 120. Esto me generaba lag y muchas veces me mataban y a veces en momentos super importantes y terminaba perdiendo las partidas. Ahora vean la diferencia con la aplicación con Upgear Buster activado. Vean que el pin además me bajó de lo que suelo tener sin activado, o sea, de 35 a 45 me bajó a 35, inclusive a 30. Pero eso no es lo mejor, lo mejor es que el pin ya no me salta, ya no me salta de 40 a 120. Ahora es super estable. Así que voy a estar regalando tres códigos B para que lo usen con todos los beneficios premium a aquellos que descarguen con mi link que dejaré en comentario fijado. Y no olvides comentar para así elegir al ganador. Y arrancamos ahora con Link. Link es débil al principio y a la mitad del juego y no puede conseguir muertes y tatáneas al final del juego. Así que ajustamos la relación de daño de sus habilidades y sus ataques básicos que con suerte lo ayudará a causar más daño al principio del juego, pero reducimos su daño sostenido al final del juego. También se redujo el costo de energía de algunas habilidades para que coincida con el ajuste de mejora. Ese es el mensaje entonces que nos dejaron los desarrolladores. Tenemos en sus atributos la velocidad de ataque pasó del 80 al 40%. Luego en su pasiva la probabilidad de crítico obtenida pasó de 1,5 veces a 1,6 veces. Después en su primera habilidad tenemos que la probabilidad de crítico proporcionada pasó de 2,5 hasta el 10% a 2,5 hasta el 12,5%. Luego en su segunda habilidad tenemos que la bonificación física pasó del 33% del ataque físico al 60% del ataque físico. También el costo de energía de esta segunda habilidad pasó de 40 a 35% y usar esta habilidad en la pared ya no costará energía. También tenemos un efecto eliminado, bueno, dos efectos eliminados. El primero es que recupera HP al golpear a los enemigos. Bueno, este efecto ya no lo va a tener más. Y el segundo efecto eliminado es el daño crítico ralentiza más a los enemigos cuando lanza la habilidad en la pared. Bueno, tampoco va a tener ese efecto. Creo que por un lado la mejora de daño está buena y usar la habilidad en la pared ya no va a costar energías. También está bueno, pero no sé si está del todo bueno que hayan eliminado esos dos efectos. No soy Myling, así que algún Myling dígame qué les parece este cambio. Ahora seguimos con Ruby. Ruby puede obtener hechizo vampírico fácilmente de talentos y equipo al principio del juego. Por lo que eliminamos hechizo vampírico base. Dado que el corto tiempo de utilización de su primera habilidad puede mantener a sus enemigos ralentizados durante todo el proceso de la pelea. También ajustamos la duración de la ralentización. Entonces tenemos en su pasiva se eliminó el 10% del hechizo vampírico. Y en su primera habilidad tenemos que la duración de la ralentización pasó de 2 segundos a 1 segundo. Bueno, fuerte nerfeo entonces a Ruby. Que yo creo que era de esperarse porque Ruby estaba bastante alto en las tier list. También si veíamos las estadísticas Ruby estaba muy muy alto. Creo que estaba bastante OP actualmente. Pero hablo de los helos más altos del alto elo. Así que si era de esperarse este nerfeo. Ahora seguimos con Eevee. Queremos acelerar la limpieza de carril de Eevee al principio de la mitad del juego. Y hacer que la primera habilidad sea más fácil de usar. Por lo tanto en su primera se eliminaron los efectos adicionales para los héroes golpeados en el área central. El daño pasó de 200 hasta 400 más el 80% del poder mágico. A 350 hasta 600 más el 140% del poder mágico. En cuanto al enfriamiento pasó de 6 hasta 2,5 segundos. A 5 hasta 2,5 segundos. Bueno, creo que lo necesitaba Eevee. Que estaba bastante olvidada de las magas más olvidadas. Creo que es bueno este buff. Y bueno, veremos si hace que Eevee levante un poco más su popularidad. Ahora tenemos a Jouhead. Jouhead actualmente está activo en línea de experiencia, jungla y recorrer. Y su pasiva solo lo beneficia a él mismo. Teniendo en cuenta que el ataque básico de Jouhead es una gran parte de su daño general. Queremos mejorar la capacidad de Jouhead para ayudar al equipo sin afectar su daño general. Tenemos entonces en su pasiva. Efecto de cada acumulación de su presión de mecha. Paso de aumenta la cantidad de daño del ataque básico que Jouhead inflija al objetivo en un 8%. A aumenta la cantidad de todo el daño infligido al objetivo en un 1%. Se aplica a aliados. Bueno, interesante cambio. No sé si lo necesitaba Jouhead actualmente a este cambio. Así que algún man Jouhead dígame si es bueno o qué le parece este cambio. Ahora tenemos a Tigreal. Nos alegra ver a Tigreal de regreso al campo de batalla. Ahora que puede aturdir a los enemigos con la primera mitad de su ulti. Es mucho más fácil de usar la habilidad. Queremos mantener esto pero acortar el efecto de control general. Entonces en su ulti la duración total del aturdimiento de las dos etapas pasó de 2,5 segundos a 1,8 segundos. Bueno, era de esperarse este nerfeo. Tigreal actualmente está súper roto y también muy muy baneado. Por lo menos en los altos celos es demasiado baneado. Así que sí era esperable este nerfeo. ¿Lo arruina totalmente a Tigreal? Yo creo que no porque solamente le bajaron un poco el tiempo que aturde. Porque era demasiado, era una eternidad. Ahora va a seguir aturdiendo pero un poquitito menos. Yo considero que igualmente va a seguir estando pre. Seguimos con Matilda. Queremos mantener la jugabilidad principal de Matilda. Pero hacer que sea menos difícil jugar en rangos altos y partidas de primer nivel. Entonces en su segunda habilidad el escudo base pasó de 500 hasta 1000 a 350 hasta 800. Y en su ulti el enfriamiento pasó de 40 a 65 segundos. También tenemos un nuevo efecto. Golpear a un héroe enemigo durante el sprint de la segunda etapa de su habilidad definitiva sería su ulti. Reduce el tiempo de reutilización de la habilidad en un 40%. Bueno, creo que no está mal este cambio. Para mí está bien. Si bien le bajaron el escudo. Ahora va a tener un poco menos de escudo. También le subieron el cooldown de la ulti. Pero lo bueno es que ahora sí cuando activamos la ulti. Nosotros cuando Matilda va girando. Vamos chocando a algunos enemigos. Eso va a reducir el cooldown de la ulti. Así que considero que está bastante bien este cambio. Continuamos con la señorita Milla. Se aumentó el daño de las flechas de su segunda habilidad. Pero el daño total sigue siendo el mismo. Entonces en su segunda. El daño de la flecha pasó de 30 hasta 80 más el 15% del ataque físico total. A 40 hasta 105 más el 20% del ataque físico total. Bueno, si me dicen que se aumentó el daño de las flechas de su segunda habilidad. Pero el daño total sigue siendo el mismo. Se me hace que no es un cambio que afecte mucho a Milla. No sé, no la uso. Pero ahí los Matemilla díganme qué les parece este cambio. Ahora vamos con Joy. Tenemos cambios experimentales. O sea que estos cambios pueden quedar o no en los siguientes parches de acá el servidor avanzado. Tenemos la jugabilidad de Joy. Es demasiado fácil de jugar en partidas de alto rango y nivel superior. Por lo que eliminamos su inmunidad al control. Pero aumentamos considerablemente su daño. Entonces en su ulti. Obtiene inmunidad de control. Pasó a inmunidad a la ralentización. Y también tenemos un nuevo efecto. El daño no disminuye ahora. Bueno, creo que es un buen cambio porque Joy en alto elo era bastante complicada de enfrentarla por esa inmunidad que tenía. Así que creo que está bien este cambio. Ya no va a ser inmune al CC sino nada más la ralentización. Igual es un nerfeo bastante grande. Considero yo por más que meta más daño. Creo que es bastante grande el nerfeo. Así que no sé si Joy después de este cambio va a quedar tan OP como actualmente lo está. Ahora vamos con Lolita. El escudo pasivo de Lolita tardaba demasiado en acumularse y no era muy útil en batallas rápidas. Mejoramos los efectos pasivos para que coincidan con sus otras habilidades. Y redujimos el tiempo de reutilización de su primera habilidad para darle mayor flexibilidad en la mitad y al final del juego. Entonces en su pasiva tenemos un nuevo efecto. Ahora Lolita se otorga a sí misma y a sus aliados una acumulación adicional de escudo después de lanzar la habilidad. Y en su primera habilidad tenemos que el tiempo de reutilización pasó de 10 segundos en todos los niveles a 10 hasta 7,5 segundos. Bueno, buff, entonces para Lolita ¿será suficiente para que vuelva al meta? No lo sé, habría que esperar y probar qué tal está este cambio. Así que los mine Lolita díganme qué les parece este cambio que yo actualmente a Lolita la veía bastante olvidar. Ahora tenemos a Maya. La eliminación del control de inmunidad facilita el uso de Maya en algunas situaciones. Por lo que aumentamos su rango de ataque básico y se redujo el tiempo de reutilización de su daño a distancia para darle más espacio para maniobras. Entonces en sus atributos el rango de ataque pasó de 1,6 a 1,8. Luego el ataque base pasó de 90 a 111. Y en su segunda habilidad el enfriamiento pasó de 15 hasta 10 segundos a 8 hasta 6 segundos. Bueno, buffo entonces para Maya que yo ya me lo esperaba en cuanto a Maya porque había probado su ribam y no me parece que esté muy fuerte, me parece que la dejaron peor. Así que la han buffeado en este parche ¿será suficiente? No lo sé, tengo todavía mis dudas. Seguimos ahora con Parsa. Parsa no se desempeña bien en partidas de alto rango y de alto nivel, por lo que decidimos mejorar sus habilidades para despejar carril para darle una ventaja en la línea media. Entonces en su segunda habilidad el daño base pasó de 425 hasta 650 a 525 hasta 700. Bueno, buffo entonces para Parsa que sí creo que ya se merecía este buff porque entre los magos Parsa está actualmente bastante olvidada. Continuamos con Alice. Se aumentó la regeneración de mana para que coincida con el ajuste de mejora púrpura. Entonces en su pasiva la regeneración de mana por segundo pasó de 1,5 a 3% y tenemos un efecto eliminado. Duplica la regeneración de mana en batalla contra héroes. Bueno, en teoría según este parche es un buffo así que los magos Alice díganme qué les parece este cambio. Ahora vamos con Akai y a partir de acá quiero aclarar que son todos héroes que se les redujo el costo de mana de algunas habilidades para que coincidan con el ajuste de mejora violeta. O sea, a partir de acá todos los héroes el cambio va a tener que ver con eso. Entonces Akai tenemos en su primera habilidad el costo de mana pasó de 70 hasta 120 a 50 hasta 100. Y en su segunda habilidad el costo de mana pasó de 70 hasta 95 a 50 hasta 75. Seguimos con Karina. En su primera habilidad el costo de mana pasó de 70 hasta 120 a 50 hasta 75. Y en su segunda habilidad el costo de mana pasó de 60 hasta 100 a 60 hasta 85 Lunox en su primera habilidad pero en estado de poder del orden El costo de mana pasó de 60 hasta 85 a 30 hasta 55 Y en su primera habilidad en poder del caos el costo de mana pasó de 50 hasta 95 a 30 hasta 55 Leslie en su primera habilidad el costo de energía pasó de 30 en todos los niveles a 30 hasta 25 Y en su segunda habilidad el costo de energía pasó de 40 en todos los niveles a 40 hasta 35 Lancelot en su primera habilidad el costo de mana pasó de 50 hasta 40 a 40 hasta 60 Y en su segunda habilidad el costo de mana pasó de 120 hasta 80 a 60 hasta 85 Roger en su primera habilidad en forma humana el costo de mana pasó de 70 hasta 120 a 50 hasta 100 Y en su primera habilidad pero en forma de logo el costo de mana pasó de 110 hasta 160 a 50 hasta 100 Fanny en su segunda habilidad el costo de energía pasó de 12 hasta 17 a 11 hasta 16 Y en su ulti el costo de energía pasó de 20 a 15 en este caso sería un buff para Fanny Bain en su primera habilidad el costo de mana pasó de 40 hasta 30 Y en su segunda habilidad el costo de mana pasó de 60 hasta 110 a 50 hasta 75 Eamon en su primera habilidad el costo de mana pasó de 60 hasta 90 a 40 hasta 60 Y en su segunda habilidad el costo de mana pasó de 110 hasta 80 a 50 hasta 80 Y por ultimo tenemos a Esmeralda que en su primera habilidad el costo de mana pasó de 60 hasta 110 a 40 hasta 80 Y en su segunda habilidad el costo de mana pasó de 75 hasta 100 a 35 hasta 70 Entonces en teoría todos estos héroes fueron buffeados en cuanto al coste de mana Y bueno gente hasta acá llegamos entonces con este balanceo de las últimas notas del parche Ya sabes que me ayudarías muchísimo suscribiéndote a mi canal Dándole like también a este video y obviamente comentando Ya sabes que de esta manera me incentivas para que siga trayendo este tipo de contenidos Que yo sé que a ustedes les interesa mucho Así que bueno nos estamos viendo entonces en un próximo video Chau